Yo sé que en este canal, en esta serie del humilde fútbol club, hay mucha gente que nada más empieza un capítulo pone en los comentarios, aquí el que no se pierde ningún capítulo del humilde y tiene muchos likes, yo sé que tú eres uno de ellos, el que pone el comentario o el que deja like de eso no tengo ninguna duda, pero hay una cosa que me sorprende y son estos comentarios, una vez pensé que nos habíamos librado del sin manos de boys vuelve, increíble, entrenador, entiende que la afición no lo quiere, boys out el anterior capítulo está lleno de comentarios de boys out y encima el men jugó el partido de la final en los penaltis, se los paró, ganamos la copa y aún así le importa una polla a la gente, quiera a boys el sin manos fuera del equipo amigos, es una decisión del técnico que sabía que era problemática pero no esperaba tanto vamos a ver si boys Clark nos calla un poco la boca, porque sí, yo fui el primero que le dije sin manos pero 90 de media, 24 años, criado en el barrio, confíen en el chaval, confíen porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién va a confiar en él? muy buenas a todos y bienvenidos al humilde fútbol club, bienvenidos a un nuevo capítulo que nos vamos al candelario y todavía quedan días para que se cierre el mercado de verano y estamos a puntito de empezar la Premier League, una Premier que tenemos que reconquistar voy a recordar todos los objetivos que dije en el anterior capítulo para esta nueva temporada lo que sí que te quiero recordar es que dejes tu like, deja tu like de apoyo para la serie últimamente estamos con una buena racha de vídeos, es más, estoy volviendo a subir vídeos en el canal de Robertinho te dejo el enlace en la descripción, sumar contenido distinto al que subo al canal de RobertPG así que si quieres ver más contenido mío y que sea una cosa distinta ve al canal de Robertinho, dale una oportunidad, suscríbete si te mola el rollo y subiré más contenido porque yo veo que siempre apoyáis y eso me da alas para seguir subiendo cositas como el capítulo de hoy aunque hayan haters que me digan voy sin manos ahora pero antes de ir con el capítulo de hoy, vamos con un poco de publicidad siempre en este canal publicidad de calidad, no te voy a defraudar os vengo a hablar de Top Eleven, el mejor juego gratuito para tu móvil de entrenador de fútbol donde han incluido una novedad que vas a flipar es raro que no conozcas todavía a Top Eleven porque más de 240 millones de personas juegan a Top Eleven y desde hoy tú, si no lo estabas jugando, aprovecha el link, lo tienes en la descripción que es totalmente gratuito Top Eleven es un juego donde tú eres el entrenador de tu equipo y estás a cargo de tu club puedes fichar, hacer entrenamientos, modificar el estadio, hacer tus ventas crear alineaciones y tácticas y todo lo necesario para llevar a tu club a lo más alto y ganar trofeos la gran novedad que han incorporado es que los partidos serán en 3D en directo caras más cerca de tu equipo que nunca los partidos en 3D es la mayor novedad de la historia del juego y que la comunidad estaba pidiendo vas a ver tus tácticas en la vida real con animación Stop y una experiencia mucho más inversiva que anteriormente una actualización muy completa con un cambio de motor para que el juego sea mucho más realista además compitiendo con gente de todo el mundo también hay high glides de los partidos en 3D la verdad es que más no se puede pedir, es un juego gratuito, lo recuerdo para celebrar el lanzamiento del 3D la gente de Top Eleven han incluido un montón de nuevos eventos para que te lo puedas gozar y llevar tu equipo a lo más alto si no jugabas a Top Eleven es ahora el momento porque la realidad ha llegado si ya de por sí el juego estaba guapo para sentirte un entrenador ahora ya es que es lo más totalmente realista y como digo totalmente gratis puedes jugar desde el móvil o desde el PC tienes el link en la descripción para que te lo puedas descargar sea un entrenador de fútbol con Top Eleven y hoy más que nunca realmente espectacular vamos a estrenar esta temporada la Premier con un partido fuera de casa contra el Barley y la plantilla a falta de que se cierre el mercado que algún fichaje llegará sería esta, ninguna novedad al respecto el año pasado, solo el del portero el de Boyce, claro, todavía tenemos que vender a Donnarumma hay mucha gente, mucha afición que dice que no fiche demasiado más que ya está bien la plantilla como está pues puede ser que hoy solo haya un fichaje o dos como mucho lo que sí que tenemos que hacer son ventas vamos a simular, es un rival factible pero es el primer partido de liga, voy a simular mirando porque quiero empezar bien el campeonato así que vamos allá, empieza el partido fuera de casa contra el Barley ojo Hackford, dentro del área para el Animal Broby ya el primer gol, el primer gol de la temporada no marca el Animal, me gusta me gusta ya que empiece entonado porque voy a necesitar mínimo 20 goles de Broby este año hostia, hostia, gol de Josef gol del Barley gol del Barley, primero ha llegado al primer gol ya veo a gente escribiendo, voy sin manos pero bueno, no pasa nada la falta para Carballo, ha habido falta al centro que ha pasado penalti ha pasado penalti, creo sí, 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 sí vamos a tirarlo vamos Carballo, el 10, el crack, el mesías del barrio voy a meterlo por aquí, por esta escuadra siempre suelo tirar por la otra pero vamos a probar aquí ¡Waah! ¡Era ahí! ¡Era ahí! ¡Dos a uno! ¡Vamos Carballo! volvemos a la simulación y volvemos a ir ganando en el marcador y tengo a Hackford de capitán hostia, esto ha sido sin querer, el capitán es el 10 es Carballo vamos, Broby está muy activo ahora aquí va Demenses por banda el centro para Broby que se la devuelve y gol el animal doblete 1 a 3 minuto 37 oí a mucha gente que pedía un delantero centro de referencia con más nivel, con más valoración pero yo en esta temporada confío mucho en Broby ha llegado Julián Álvarez que le puede dar competencia pero quiero seguir manteniendo al animal de DC porque sé que me va a dar mucho en ataque y mira, en esta segunda temporada a lo mejor es su año ¿quién sabe? claro, la primera parte el rival ha tirado dos tiros solo nosotros nueve muy encaminado está este partido la verdad está para ir al resultado directamente no creo que tengamos dramas no los hay 1 a 3 ha debutado un poquito 6 minutos Julián Álvarez y bueno, resultado correcto ¿no? para empezar la temporada a mí me gusta a ti te encanta let's go seguimos porque la media del manager me ha subido a 71 me preocupan un poco todos los rumores que circulan sobre mí me gustaría pedirte que me dieras otra oportunidad para demostrar que soy el hombre indicado para este puesto me lo pensaré pero la decisión está tomada por el DT no por la afición por la afición te quedaría pero el entrenador a veces tiene que tomar decisiones ya la ha tomado con la portería un intercambio por Blaovic me ofrecen un tal Rafael ¡uh! ¡cuidado! ¡cuidado eh! lateral izquierdo 19 años 76 de media yo busco lateral izquierdo porque vendimos a Gosen sí que es verdad que no esperaba fichar algo con más media pero un intercambio no puede ser malo más o menos es el valor del jugador me dan el habla jodimos más de 14 millones dudo que le podríamos sacar un intercambio por un jugador de 10 millones ¿me puede convencer el Rafael Costa? y madre mía si me convence ¡aceptamos! no lo conozco no sé quién es el Rafael Costa no tengo ni idea vamos a ver sobre todo espero un latino madre mía escupido aquí el mar Mediterráneo tiene el rol de promesa a eso va a venir va a contar con pocos minutos pero Carabauca y FA Cup las primeras rondas sobre todo la jugará me ofrece 4 años le acepto la propuesta y un sueldo humilde me comenta su representante 19.000 pavos cuando en el olímpico brava 25.000 vas a tener pocos minutos pero vamos a confiar en ti un chaval más que se suma al barrio al humilde fútbol club un lateral izquierdo con buena proyección no tenía mala media ¿eh? para tener 19 años eso sí nos despedimos de Blajodimos un jugador que para lo que vino cumplió Blajodimos te vamos a tener siempre en el corazón del barrio bueno y tenía yo a un canterano aquí de 17 años y justo me ofrecen ahora 1.800.000 que es su valor como hemos fichado bueno hemos intercambiado hasta el lateral izquierdo nuevo de ahora el Xavier Serrano vamos a aceptar esta oferta 1.800.000 me parece interesante así que listo confirmado el intercambio de Blajodimos por Rafael Costa ahora podremos ver las estadísticas la media ya la sabemos bueno bien 85 de ritmo buena defensa buen físico lateral izquierdo zurdo no a pierna cambiada bueno hay aspectos que tienen que mejorar pero tiene 19 años vamos a meterle un plan de desarrollo de lateral ofensivo para que le suma las estadísticas y vamos a hablar de contratos porque a Valde solo le quedan 11 meses sigue cobrando 20.000 pavos y es una broma para un jugador titular con la media que tiene y el rendimiento que nos da que antes que pase nada raro con él quiero que se quede este hombre le vamos a renovar aquí el contrato por 4 años más el sueldo lógicamente mínimo se lo vamos a tener que doblar aceptamos se lo merece merece esta buena noticia Valde firmamos 4 años más con él más los 11 que le queda sería un total de 5 jugador de casa que si que se crió en el Barça pero ha mamado de mis pechos y a este lo quiero aquí para siempre Alejandro Valde renovar ojo que ha llegado algo interesante oferta de Leipzig Donnarumma 180 millones que más o menos fue lo que nos costó este guardatetas vamos a aceptar o pedimos un poco más a ver podría pedir entre 186 y 273 millones vamos a negociar un poquito vamos a ver si podemos rascar un poquito 230 como tengamos 230 millones me caigo para atrás oh hay una gran diferencia cuidado que por pedir mucho es la primera vez que vienen a por Donnarumma no no es la primera ya vino el Wolverhampton es la segunda vez pero no que viene el Arsenal en el Emirates es serio un décimo están han jugado solo un partido y ese partido lo han empatado vamos a jugar el partido que tengo ganas podría haberlo simulado mirando porque a lo mejor no es el mejor Arsenal pero aún así es un estadio difícil y he visto a Odegaard he visto a Jiménez he visto jugadores gordos con los que podemos tener problemas así que vamos a intentar asegurar estos tres puntazos saca el animal saca a Brobe chavales el Renovado cuidado Renovado no me la líe ay 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 ahí Zacarí ay 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 empezamos bien ahí va Santiago Jiménez solo tío Santiago Jiménez solo vale boys boys eh boys yo no digo nada es que no tiene maños ahora si tiene amigos mierda no le dejemos girarse no le dejemos girarse a Santiago que lo conozco a este tío demasiado demasiado gol imparable de Martín Odegaard 1-0 gol del Arsenal yo sabía que el Arsenal era peligroso si yo lo sé por eso juego este partido bien zaca cortada tío mira mira ojo eso es gol eso es golazo del animal voy a pinchar como haya golazo y a por el balón a por el segundo vamos bueno bueno como te quiero Brobe hay que meterla ahí donde la ha metido no es nada fácil brutal 1-1 en el marcador seguimos no se vaya que no se vaya mierda eso puede ser roja eso va a ser roja para el que va me cago en la puta el árbitro lo tiene claro roja si no tengo no tengo nada más que decir era roja se iba solo bueno ahora llega el descanso en el descanso voy a tocar la placa que no me meta ahora tío vale boys que no me meta ahora por favor necesito cambiar las tácticas y formación en el descanso hay que defender esto como sea hay que sacarla de aquí bien sacada pita Arby ah que encima ha añadido dos claro 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 joder no se la quito no se la quito timbre vas a pitar Arby no vas a pitar no cuidado fuera vale se acaba la primera parte y el asunto se ha puesto jodido vamos a ver que invento aquí bueno si a que no lo puedo sustituir Robert que eres tonto voy a sacrificar a Hackford porque no está no lo estaba viendo yo en el partido y aquí dice a Cuadi a Cuadi no he convocado a Ronald Araujo así que bueno al menos tenemos a Cuadi de central y tenemos que tener en cuenta que la banda derecha está desierta yo no me conformo con el empate bien cortada y vale vámonos sube Carballo hostia claro es que ahora no tengo a Hackford pero bueno igual lo intento con Carballo vean Carba vámonos se va vuela Carballo hostia que parada que parada se ha marcado el portero es tuyo le vas a hacer esas y le sale bien tío ojo 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 boys como estoy jugando más por la derecha voy a poner a Álvarez de extremo derecho porque estoy jugando más por la derecha estoy orientando todo para esa banda y quiero aprovecharla más me siento más cómodo quedan solo 5 minutos no sé si vamos a tener una más sí con zaga sí qué rica no te precipites no no corras necesito al 10 necesito a Carballo tío no lo encuentro aquí está chuta hostia puta el portero joder el árbitro rancio que solo ha añadido 2 minutos no va a dar tiempo para más el Arsenal que se conforma con el empate 1 a 1 la expulsión la jodió la jodió era necesario partir las piernas se me iba Jiménez bueno el humilde que se va a los vestuarios un poco triste el humilde fútbol club falla y desaprovecha la oportunidad de ganarle al Arsenal bueno nos quedamos sin que va para la próxima jornada aquí va a entrar en acción Ronald Araujo que para eso nos hemos gastado casi 70 millones no llegan ofertas por los jugadores que tenemos en venta ya solo quedan 4 días para que finalice el mercado y ahora llega el Liverpool un Liverpool que está líder ya que ha ganado los 2 partidos cuidado no tenemos whatsapps interesantes me cago en la leche el equipo está cansado el equipo está cansado pues este va a ser mi 11 para el partido voy a meter a Núñez de titular y arriba a Hackford en punta y Elliot en banda ya que Brobe está cansadete y en Julián Álvarez todavía no confió para ponerlo de delantero centro en un partido contra el Liverpool confío un poquito más en Hackford bueno Ronald Araujo debuta eh debuta como titular que eso no lo he dicho creo todo preparado en el barrio os tengo que comentar último año en el nuevo barrio para la próxima temporada se está construyendo un nuevo estadio todavía le quedan algunas cositas bueno algunas no bastantes pero os confirmo de que el año que viene habrá un nuevo barrio porque quieras o no estamos a un nivel que esto se está quedando chiquito ahí tenemos al sin manos defensa de 4 Timra Araujo Romero Valde en el medio Zacaría Núñez y arriba sorpresa Elliot en banda Carvallo de Mences y en punta Hackford esto es un partidazo es el Liverpool claro candidato a ganar esta Premier League así que esto lo tenía que jugar desde inicio imaginas que ahora bueno Hackford recuperando balón te imaginas que ahora Hackford lo pasamos de 9 él era 9 él era 9 cuidado con Núñez que puede tirar Allison madre mía como estamos Ronald Araujo de ancla Zacaría cuidado cuidado no nos pongamos nerviosas sube Valde con potencia con el Núñez no fuera de juego de Hackford es golazo es fuera de juego es fuera de juego es fuera de juego Hackford se lamenta mía 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 vale y rápido para Elliot mira Hackford hay hueco uy que pasa que rico que hermoso Hackford cruzala hostia Allison Allison hay que tirar de más cerca no va a ser fácil meterle a Allison oye el Liverpool no ha llegado ni una va a llegar y la va a meter que ha pitado ha pitado mano no se que ha pitado pero Robert por favor pero tú que quieres que te metan o que tú quieres que te metan mierda mierda si es que van a llegar y la van a meter bien Ronald joder y le cae con Zagaria que tiene amarilla les caen todas les caen todas no sabía llegaban y marcaban la verdad boys podría haber hecho más podría haber hecho más lo que no puede ser normal es que todos los balones le caigan se la quito le cae se la quito le cae le cae le cae así cualquiera cuidado con Mohamed Salah que está a cuarentón pero todavía sigue vivo mierda esto es peligrosa hoy Ronald hoy Ronald esto necesitaba de ti madre mía vaya palabra se ha marcado Ronald Araujo con Diego el pase Ronald tapas Ronald tapas vale boys tapa boys jugando muy bien antes del gol después se truncó todo vamos a ver si remontamos necesito cositas de ti no estás apareciendo no no es tío parece que seas un camión vale le cuesta acelerar pero la velocidad la tiene ojo hostia de verdad Alisson tío eres muy pesado va siendo hora de que calienten jugadores como Brobey hostia Nunes tío venga tomas por culo ya vamos a hacer cambios se acabó la tontería Hasford lo paso en banda confío en él en este partido meto a Brobey está muy cansado pero lo voy a meter y meto a Domínguez tío de verdad Nunes lo quiero vender no encuentro a ningún comprador para Nunes no me llegan ofertas se efectúan los cambios se efectúan los cambios entran Domínguez y el Animal Brobey buena zata si uy que buena uy que rica Domínguez tío muy pesado de verdad es imposible meterle a Alisson hoy me faltaría Sarballo vete de Menses este balón tiene tu nombre este balón tiene tu nombre y este gol también no puede ser tío madre mía pues vas a tener problemas nadie le entra Valde que pasa aquí Domínguez sí vámonos minuto 78 está pegando un bafonazo el Liverpool no puede con la presión del barrio y la había rozado el cabrón de Alisson la había rozado pero aún así ha entrado hay tiempo quiero la victoria no me basta el empate aunque sea el Liverpool me da igual quiero la victoria porque me la merezco me la merezco de lejos hay que meterle joder y se la lleva es que se puede jugar a Ujo mierda ooooh volando boys a esa volea de Fabinho no era nada fácil mirad desde donde salía bueno 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 el sin manos no me deja chutar no me ha dejado chutar tío que da tiempo da tiempo da tiempo no mierda van a tener ellos la última mierda 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 cuidado cuidado Araujo Araujo es tuya hostia vale no te empanes jodas no jodas no no uff bueno Romero bueno Romero bueno se va a acabar ya 1 a 1 en un partido que yo creo que merecíamos ganar llámame loco el puto Alisson nos ha jodido el día 15 tiros 15 tiros y solo un gol vamos a ver las notas del Liverpool porque aquí está el hombre del partido Alisson con un 9 de valoración es que lo ha parado todo este tío otro pinchazo más y tú dirás Robert ¿estás jodido? pues no estoy jodido no estoy jodido porque ha sido un pinchazo más pero hemos dado la cara de muy buena manera contra el Liverpool y eso quiere decir que el humilde va a seguir estando ahí para optar al campeonato que no sé si yo vamos a optar a hacer ventas porque esto se está acabando oferta sí pero por el timbre el timbre no lo quiero vender no quiero vender a timbre tiene toda la pinta de que la plantilla la vamos a cerrar tal como está bueno esta no esta es la de Portugal que viene ahora a un parón de selecciones oferta no es que siempre es que de verdad tío oferta por Cuadi que no lo voy a mover y oferta por Romero que intocable Romero está siendo espectacular el rendimiento que nos está dando y a Cuadi no lo quiero vender tampoco mi intención va a ser que se retire con nosotros que cuelgue las botas en el barrio vamos a ver no van a haber novedades en este mercado yo si no vendo no puedo fichar tú dirás Robert pues ficha al menos es que no tengo dinero no tengo dinero para fichar tenemos 17 millones con esto no puedo fichar gran cosa entonces si no hay salidas no hay entradas solo ha habido el intercambio de Blajodimos no hemos hablado de intercambios y hay un jugador que si o si me quiero deshacer de él porque oye la cagué la cagué con este fichaje con Nunes no me está convenciendo ni un pelo no me está convenciendo nada la verdad voy a intentar un intercambio va a ser complicado si cuela cuela por Mikel Merino es un intercambio muy random que no creo que acepten imposible el intercambio imposible va a ser pero yo que sé tal vez se la podemos colar ojo tiene un valor de 80 millones cuidado eh cuidado que se la podemos colar aquí al cholo en HD 4K se la podemos colar bien ricamente pues aceptaría la oferta con un intercambio o sea con un plus de 11 millones o sea no sabía que tenía tanto valor el Nunes 80 millones me parece exagerado no me costó a mi tanto pero es que no llegan ofertas por él está puesto en venta y no llega y le quedan 6 horas al mercado creo que voy a aceptar que el mercado se acaba y yo no cuento con este jugador y a Mikel Merino Mikel Merino me interesa y creo que nos va a dar lo que yo estoy esperando de Nunes que nunca llega así que tenemos un acuerdo cerramos el trato le acabamos de endosar a Nunes al cholo de una manera brutal se lo va a comer con patatas como digo tiene un valor de 80 millones pero es que está puesto en la lista de transferibles y no llega ninguna oferta así que podríamos haber sacado más o seguramente pero si no llega ofertas imposible y el mercado se estaba acabando así que vamos a negociar con Mikel Merino quería tener un español en el equipo y encima viene con el rol de rotación y tiene cara hecha perfecto tiene ya su edad a 31 años pero mirad la media a 87 va a aportar mucho este hombre una duración de 3 años en el contrato me parece perfecto no quiere cláusula de rescisión y vamos a hablar de dinero cobraba en el Atlético 105.000 euros vamos a igualárselo ahí con el fondito del nuevo barrio que de aquí poco como digo se va a demoler y en la próxima temporada habrá otro ojo me parece una oferta justa pero quiere una prima y un primo pues le acepto a la prima y lo tenemos Mikel Merino era un jugador que lo tenía en la lista para fichar pero no esperaba que fuera por un intercambio pero bueno el intercambio random al final ha salido bien y yo espero mucho de Mikel Merino ya que de Nunes no esperaba nada más porque no me demostró nada se cierra al final el acuerdo entre el humilde de fútbol club y el Atlético por Merino amigos a todo esto solo queda una hora y este hombre sigue con nosotros este hombre no lo vamos a comer pues al final vais a salir ganando vosotros y Donnarumma por ahora va a seguir siendo boys titular pero a la que la líe Donnarumma será titular tú vamos con dos porteros con más de 90 de media la situación ha decidido que sea así no era mi intención el mercado ya se va a cerrar no me voy a poder no voy a poder vender a Donnarumma se acaba el mercado en 3-2-1 let's go ahora han llegado dos wasps y ahora llega una oferta por Donnarumma ojo un intercambio porque sigue pero es que medio medio acabo de de traerme a Mikel Merino voy a negociar la venta sé que hasta el mercado invernal ya no podré recibir ese dinero y mantendremos a Donnarumma estos meses a ver yo a que si no lo quiero pero si que quiero vender a Donnarumma vamos a meterle una oferta decente 185 dice que no que me da un extremo derecho más 123 millones que sentido tiene ese extremo derecho un extremo derecho que no se ni la media que tiene quitar de intercambio que no que me des dinero que yo no quiero jugadores dame pasta que quieres a Donnarumma de vuelta cógelo vale tenemos acuerdo en una hora después que se cierre el mercado genial milan de puta madre bueno al menos lo hemos vendido pero ya Luigi Donnarumma y su agente están negociando con el milan no se va a ir Donnarumma hasta que se abra el mercado invernal así que lo tendremos unos mesesitos más ahora tenemos la clasificación para la eurocopa y que es 300 millones por hackfor rechazo oferta por quadi de la roma rechazo y porque llega ahora el Madrid quiere ficharme a Hernán Iglesias venga hombre venga hombre el Madrid quiere pescar en el barrio el Madrid me quiere robar a mi canterano a mi chaval colombiano parcerito venga para tu casa florentino a ver la clasificación para la eurocopa la tenemos hechísima estamos segundos con un partido menos el tercero está el Irlanda mismo está 8 puntos de nosotros que es el tercero el que cierra la eliminación así que nada ganamos 2-3 esto está sencillo estamos más que dentro Donnarumma ha vendido la junta directiva reserva a 171 millones pero como sabéis como he dicho como estamos fuera de mercado los millones no los recibimos y Donnarumma se mantiene hasta que se abra el mercado inverno vale partido contra Bélgica para decidir quién será el primero del grupo no tampoco es algo que incumba mucho o es o te clasificas o te clasificas aún así ganamos y nunca viene de más tengo muchas ganas de esta eurocopa tengo muchísimas ganas sobre todo porque tenemos una selección muy fuerte uy lo que viene ahora sí que es fuerte tres partidos o sea Arsenal, Liverpool y ahora Chelsea candelario jodido nos han puesto un candelario jodido Domínguez que quiere ser titular me lo pensaré pero vas a jugar ¿qué me estás contando? decimo noveno el Chelsea ¿qué le pasa al Chelsea? ¿dónde va? solo ha conseguido un punto en tres partidos ¿qué cojones es esto? tiene lo mismo de siempre tiene a De La Vega tiene a Havertz tiene a Opamecano sigue manteniendo a Pulisic pues me da para simular mirando iba a jugarlo desde el inicio pero mirando como están a lo mejor ganamos incluso simulando vamos a ver empieza el partido en Istanbul Bridge que sí que es verdad que el Chelsea esto ya es a vida o muerte porque si en un cuarto partido solo consiguen un punto despídete ya de pelear la premia porque has dejado de escapar bastantes puntos tontamente pero bueno nunca te puedes fiar de un Chelsea ahí está ahí está ahí está nunca te puedes fiar y menos de Pepo de La Vega me lo ha metido el Pepo si es que lo tenía que haber jugado si es que da igual que esté en 19º son el Chelsea es Stanford Bridge tienen a Pepo de La Vega eres tonto Robert cuidado cuidado Pepo 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 por favor no me jodas tío no me jodas el día Pepo de La Vega vale si es que se va de balde fácil vale voy voy está rayado ve que entran muy fácil mierda 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 Pionara Ojo ha puesto un pie ahí no sé si lo habéis visto espectacular Salvador me estás dando el día me estás dando el día me está dando el día Pepo de La Vega vaya pasa metido ahí por dentro imparable gol de Havers madre mía como estamos empezando esta Premier a este ritmo descendemos sí que es verdad que el Candelario es desastroso o sea enfrentarte al Liverpool al Arsenal y al Chelsea seguidamente es cruel el que ha hecho el Candelario es cruel con nosotros se va a acabar la primera parte el Chelsea me está dando un buen baño y el árbitro que pita vale si pita no 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 3-0 tío 3-0 el Chelsea me está metiendo justo a acabar de hacer cambios que se meterán ahora imaginad lo desesperado que estoy que he metido al chaval colombiano si es que está acabado esto aquí ya no podemos hacer nada bien ojo penalti bueno hemos tenido suerte que hoy no me sale nada en este partido no me sale nada no voy ni a marcar es que se la va a parar el cabrón vamos la metemos justita coge el balón Carvallo vale bien 3-1 minuto 70 tengo yo puesta la otra ofensiva vamos a confiar hostia vamos a confiar se me va se me va se me va me va a meter el cuarto cucho no doy tú no me lo hagas tú no me lo hagas cabrón me lo va a hacer cucho y le cae el rebote no 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 cuantas más se va a parar boys ha pitao ha pitao penalti tío que mareo de jugada voy siendo superman ahí para nada y me meto golazo imparable joder 4-1 este partido es una mierda es una mierda es la mayor mierda que he visto en toda mi vida ahora viene la Champions después de esa derrota de 4 goles por parte del Chelsea no me digas esto tío hay muchos equipos buenos pero tenéis que conservar la confianza crees que el equipo está capacitado para ganar esta Champions League como es ambicioso si queremos por supuesto esta Champions League si que es verdad que hemos empezado mal la temporada pero confíen en nosotros aunque el asunto está difícil para confiar está bastante difícil hemos empezado muy mal y nos cruzamos habla jodimos debutará habla jodimos contra el humilde fútbol club sería épico voy a hacer un cambio porque hemos encajado 4 goles Ronald Araujo al banquillo y Boyce Clark también voy a ser justo voy a ser justo tío voy a ser justo Boyce Clark al banquillo Donnarumma y Kebab los titulares del año pasado vuelven al once titular un partido donde encajamos 4 goles tienen que haber castigados primer partido de Champions de esta temporada y bla jodimos juega de titular le voy a meter una simulación rápida que estamos jugando muchos partidos y encima mal 1 a 1 con gol de Hackford y el Olympique de Lyon que tiene a Bellingham madre mía hay una cosa que no he comentado se me ha pasado por alto y es que el partido también lo he simulado por esto mirad la fase de grupos que tenemos es un caramelo tío quitando el Olympique de Lyon lo demás son caramelitos sinceramente el capítulo de hoy está siendo lamentable por parte mía en la jugabilidad entonces vamos a despedir el capítulo con este partido en casa contra el decimoséptimo metemos una simulación rápida no creo que tengamos problemas 0 a 3 tenemos problemas por todas partes 0 a 3 0 a 3 en casa contra el Watford o sea ni jugando ni simulando que pasa que pasa pero si ha jugado el equipo A ha jugado Donnarumma ahora no está Boyce para castigarle que cojón y ahora viene el City en la Carabao Cup no no yo no estoy para jugar esto si mirad el equipo ha jugado el equipo titularísimo encima ha subido a 88 de media si me he estado trachetado que cojones ha pasado que capítulo desastro el capítulo de hoy para borrarlo para no subir el capítulo de hoy para no subirlo es una nueva temporada una nueva historia y la historia ha empezado realmente más tenemos que trabajar duro juntos para remontar esta situación porque ahora mismo estamos rozando el descenso a un solo punto del descenso preocupante 5 partidos 5 puntos nos vemos en el próximo capítulo te espero ya sabes si quieres ser socio del humilde fútbol club para lo bueno y para lo malo suscríbete al canal que es totalmente gratis nos vemos chao 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 chau chao 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 ¡Gracias!